A día de hoy, poquito a poco se va introduciendo, que además yo pienso por la gente que hablo, compañeros, que no está tan introducida como pensamos. Realmente tú te vas a los anuncios de SEPES, la Sociedad Española de Prótesis, todo flujo digital, de ontología digital, y parece que estamos en el mundo digital y realmente no es así. Tú realmente hablas con mucha gente y yo hablo con amigos míos bien formados, buenos cirujanos, buenos periodontistas, y tal, escáner, es que me quita tiempo, es que cómo tomarlo. Hay una parte de formación, es verdad que insisto, cada vez más nos estamos formando más, y hay una parte importante de inversión. Evidentemente, todos estos sistemas de toma de impresión por imagen, CBCT, tener un CBCT en la consulta, es una impresión importante, eso sí que es cierto, es una inversión importante. Por otro lado, necesitas laboratorios que lo comprendan bien, que trabajen bien. Entonces tú estás acostumbrado a tu laboratorio y te has medio casado con él, porque es con el que trabajas siempre, os queréis, pero es verdad que no siempre tu laboratorio te acompaña. Entonces, bueno, pues muchas veces implica cambio de laboratorio, una curva de aprendizaje. Yo cuando me compré el escáner intraoral fue como, la primera vez que tomé unas impresiones, mira, esto es una locura de tiempo, ahora no, ahora en 5 o 10 minutos tienes toda la boca, todos los registros, mucho más cómodo, mucho más sencillo, como hablábamos antes. Pero fundamentalmente yo creo que es parte de inversión, parte de formación y tiempo de consulta. Por supuesto, el tiempo de consulta cuando necesitas esa curva de aprendizaje y requiere tiempo. Sobre todo al principio. Luego ya una vez que vas desarrollando un poco todo el tema del flujo digital, yo creo que ayuda a los tiempos de la consulta y reduce mucho los tiempos tradicionales. Porque Carlos comentaba antes que somos capaces de reducir el número de citas y encima las citas son más cortas. Con lo cual sí que te ayuda bastante. Pero es cierto que la formación, como decía Eduardo ahora, tanto la formación como el tiempo y la inversión que tienes que dedicarle a todo esto, pues es grande y al final costoso. Creo que esto va a cambiar. Porque sí que es verdad que los que empezamos en esto hace muchos años, yo mi primer escáner lo compré en 2012, entonces ya han pasado 11 años desde el primer escáner. La curva de aprendizaje ha variado muchísimo. Si os acordáis de los primeros escáneres, pues no era llegar y escanear la boca como sacar una foto actual con el iPhone, sino tiene una curva de aprendizaje a manejar el software, eran software poco intuitivos. El poder digitalizar la boca también era bastante complejo, no era tan sencillo como es ahora. Todo eso ha ido cambiando, los escáneres han evolucionado, todo el flujo digital ha evolucionado. Y en la actualidad, pues el escáner intraoral es la, como decía Eduardo, es costoso, pero es la tercera tecnología que más se compra en consulta por detrás del CVCT y del panorámico. Entonces, quiere decir que el nivel de adquisición cada vez es mayor, que cada de los profesionales más lo están integrando en consulta. Y yo creo que eso también se debe mucho a la implementación, sobre todo, de los nuevos software. Y con la llegada ahora de las inteligencias artificiales, creo que eso se va a disparar. Porque muchos de los elementos que antes teníamos que hacer de manera manual, o secuencias que hacíamos de manera manual, se van a automatizar totalmente. Entonces, creo que todos esos flujos, o esa parte de integración informática que hablaba antes Juan, en la consulta, se va a simplificar. Porque al final todos aquellos profesionales, que son profesionales sanitarios, no tanto de la informática, les va a facilitar o les va a ayudar a que todo sea mucho más intuitivo y lo puedan hacer de una manera más fluida. Entonces, yo creo que todo eso nos va a llevar a un cambio y esa curva, esa campana de Gauss de adquisición va a variar. Yo creo que se va a acelerar bastante y veremos un salto exponencial seguramente en los próximos años. Gracias por ver el video.